¡Aplausos! 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 Ella es mi beba preciosa y tiene roles Entra en el estudio, grabo en el role Gane doscientos mil corones, cabrón Pero me tienes a loca intentando verlo consigo Dime papi si te vienes conmigo Decídete y cae en mi cama, mi cama Me tienes a loca intentando verlo conmigo Dime baby si te vienes conmigo Dime de caer en mi cama, mi cama Nadie está mirando Vamos a hacerlo papi, no apague la luz Si me tienes pensando Cómo hacemos pa' que te enamores tú